Que empiecen a soñar y que se dan muy lejos, mirando muy lejos. Y recuerden que hay que tener disciplina, ¿cierto? Cuando uno quiere lograr algo en la vida hay que tener disciplina. Que estén bien enfocados. Que conviene en su suerte, mío, no puede ser, no, que yo ya perdí. Mora, dígínate también. Ganaste madrina, se llama Melissa. ¡Ay, se ganó una madrina! Pronto tendrá un padrino. ¡Bien! Tú estás igual, Melissa. Y ten fe que muy pronto vamos a encontrar un padrino para ti. Hola a todos, chau a tutti. Hola a todos. Mi nombre es Shirley, una colombiana que migró a estas tierras por amor, a este espagueto. Y mi esposo se llama Roby. Les damos la bienvenida a este video. Bueno, estamos por aquí haciendo la introducción al video que están bien, ya vieron el título. La idea es explicarles un poquito de qué se trata la iniciativa. Sencillamente queremos apoyar. Estamos buscando personas que estén interesadas en apoyar, en dar una mano. En darle un futuro quizás mejor, prometedor a un niño urabaense. Y con mi esposo nos hemos puesto a esta tarea. El proyecto en sí ya empezó. De hecho, aquí en la segunda parte van a ver como las actividades que hicimos con ellos ahorita en agosto que fuimos a Colombia. Pasamos un momento muy lindo con ellos, entregándoles rifas. Bueno, ahí ustedes van a ver. Queremos explicarles en qué consiste el proyecto. Queremos encontrar un padrino o una madrina o padrinos, una pareja de esposo que quiera ayudar económicamente. No es muchísimo, pero que se le garantice a cada niño, digamos, la mensualidad de lo que cuesta la escuela de fútbol, que en sí no es mucho. Por ejemplo, lo que se le garantice, por ejemplo, lo que ellos gastan en transporte, porque a veces se tienen que desplazar a sus diferentes compromisos deportivos, por ejemplo, de un municipio a otro. Eso cuesta, mi gente, el transporte, todo eso. Aquí estamos hablando de familias que son verdaderamente de muy bajos recursos. No es porque los papás no quieran, no es por eso, es porque en realidad hay una dificultad económica. Entonces, simplemente se nos ocurrió la idea de ayudar a estas familias a sacar a estos niños adelante. Bueno, ¿de dónde nació la iniciativa? La iniciativa nació de que mi hijo, mi nieto Austin, perdón, mi nieto Austin hace parte del equipo de fútbol de San Marino, de ahí de Carepa. De ahí nació la iniciativa, en vista de que mi hijo me comentaba, por ejemplo, a veces que no alcanzaban para abrir el dinero, para ir a otros municipios a sus presentaciones y esto. Eso me dio muchísimo pesar y eso fue lo que dio, pues, como lo que dio iniciativa o dio pie para hacer este proyecto con estos niños. Inicialmente nosotros hemos estado apoyando en lo que más hemos podido. Yo le decía, bueno, papi, aquí le mando para apoyar a otros tres, cuatro niños, lo importante es que no se quede, pero no me da para apoyar a todos los niños. O sea, no nos da. Nosotros ya patrocinamos a nuestro nieto, estamos apadrinando a otro niño, que ustedes van a ver enseguida, lo que les digo en el video. Van a ver que hicimos como una especie de sorteo para que los niños al azar escogieran cuáles iban a ser sus padrinos. Hay dos personitas que yo les agradezco inmensamente, mis amigas, Marcela, una paisa que vive acá en Italia, y a Melisa, también paisa. Ellas ya se unieron a esta iniciativa, ya de una vez me dijeron, sí, Shirley, de una, cuente conmigo. Yo desde septiembre empiezo a participar. Entonces yo, con las que ya tenía seguras, hice el sorteo. Muchos niños, que lo van a ver en el video, les salió que están en espera, están en lista de espera, porque les prometimos que muy pronto vamos a encontrar un padrino para cada uno de ellos. Mi gente, este es un proyecto hecho con el corazón, con mucha seriedad, con mucha honestidad. Yo soy simplemente, o nosotros, somos simplemente como los mediadores, digamos así, de esta iniciativa, pero nosotros no vamos a recibir dinero absolutamente, porque el dinero lo van a enviar ustedes directamente al profesor. No es una cantidad millonaria, o sea, que ustedes no se tienen que preocupar porque el profesor no se va a quedar con nada, porque sí lo que se va a pagar es la mensualidad. Siempre el profesor envía mensajes, él es muy honesto en lo que a cada papá le envía mensajes de cuánto cuesta, por ejemplo, cada salida. Entonces, no se preocupen de que el dinero se va a perder, o que esto, que lo otro, no. Bueno, preocúpense de que tal vez ustedes van a tener la oportunidad de darle a un niño la oportunidad, valga la redundancia, la redundancia de salir adelante, de tener quizás un futuro prometedor, porque la verdad, estos niños tienen demasiado talento, no lo digo yo, lo dice el profesor, lo dicen las pruebas. Estos niños de los equipos, por ejemplo, el de Carepa, están ya seleccionados para ir a participar a un torneo nacional muy importante. Entonces, yo digo que vale la pena, vale la pena apoyar a estos niños. Tenemos dos equipos de dos municipios diferentes a los cuales queremos ayudar. Les estoy hablando, obviamente, del equipo de Carepa, que es el donde juega mi nieto, y también está un equipo de Apartado, que es dirigido por el profesor Migo, que es una persona muy reconocida en Apartado y en la región, porque él ha sacado adelante muchos jugadores, incluso que han tenido fama. Ahí en el video también, él les va a hablar un poquito, ahí van a conocer quién es el profesor Migo. Ustedes van a poder comunicar directamente con ellos, porque ellos me autorizaron para que viera los contactos de ellos. Obviamente, yo les dejo aquí un correo y ahí ustedes se comunican y me dicen si están interesados. Entonces, ¿cuál es la donación o cuál es el aporte que estamos diciendo, pensando que se podría colaborar? El aporte serían 20 euros. Con esos 20 euros, ustedes le van a garantizar al niño la mensualidad de lo que cuesta la escuela de fútbol y las salidas, o en caso de que no haya muchas salidas, la idea también es que ahí poco a poco se le puedan ir comprando, por ejemplo, al niño los guayos. Ustedes saben que ellos crecen muy rápido, los guayos les duran poquísimo. Entonces, esa es la idea. Ellos tienen muchas necesidades a nivel deportivo, estamos hablando a nivel deportivo. A medida que vayan saliendo los padrinos, iremos nuevamente haciendo sorteos, sorteos, hasta que así cada niño tenga un padrino. Entonces, les damos la bienvenida a este proyecto y muchísimas gracias por participar. Son todos niños con tantos sueños. Todos son niños con muchísimos sueños. Puedo decirlo porque lo viste. Exacto. Nosotros estuvimos allá compartiendo con ellos y de verdad son niños talentosos y que tienen demasiados sueños y la idea es simplemente aportar, mi gente. Aportar con un granito de arena podemos hacer mucho. Gracias por participar, gracias por ver este video y sigan aquí en la parte siguiente mirando la actividad que hicimos con ellos allá y la alegría y la felicidad de estos niños. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, pegamos la avenida hasta acá, mi gente, para ver a mi Austin jugando, pero desafortunadamente el otro equipo no se presentó. Entonces, nada, vamos a hacer aquí la actividad con los niños. Vamos a conocer personalmente al profesor Javier, que es el entrenador. Entonces, la idea es tratar de acordar los cuantos son ensopados. De esta categoría, hay varias categorías. No, de esta categoría. De esta categoría, en este momento acá hay como 16 jugadores. Ok, de 16, todas las partes, digamos, de los niños. Se les dio pues. Bueno, entonces, yo digo, empezando que eran 11, hice 11 papelitos. No se me vayan a desanimar, niños. Les explico la dinámica. A ver, chiquenme a derivar estos premios que ven acá. ¿Listo? Porque yo quiero que, ¿cuál es el propósito con esto, chicos? Yo quiero que ustedes se motiven y que ustedes sepan que pueden llegar muy lejos. Que ustedes sueñen y se visualicen donde quieren estar algún día. Pues yo les traigo porque de esto, pues porque yo vivo en Italia y mi esposo es italiano. Entonces, dicen que hicimos como dejarles un recuerdito de... Pero para que ustedes se mentalicen y después que quisen a soñar y digan, yo un día voy a estar jugando por allá en tal equipo, no sé, en el Milan o en el de la Juventus. ¿Cuál es el de...? La Real. Exacto. Exacto. Que ustedes llegan a soñar y que se vean muy lejos, mirando muy lejos. Y recuerden que hay que tener disciplina, ¿cierto? Cuando uno quiere lograr algo en la vida, hay que tener disciplina. Estén bien enfocaditos, niños. Siempre por el buen camino. ¿Ok? El estudio. El estudio es muy importante. El deporte y el estudio. Esta es la meta de la dificultad, ¿cierto? Yo hoy vuelvo a seguir muy pendiente y por tanto con el profesor. A ver cómo van ustedes. A ver, aquí que voy a apuntar el nombre de cada uno de ustedes y voy a estar, vean. Lígadas. ¿Ok? Bueno. Entonces, nada, vamos a pasar a hacer el sorteo. Exacto. Quizá después ustedes en el blog le hacen llamados, ¿sí? ¿Ok? Bueno. ¿Qué me hicieron? Porque hice solo 11 papelitos. 11 va a participar la sub-12. Ahí va a participar. ¿Qué? ¿Qué son 11? 3, 6, 8, 10, 11. 11. Bueno. Por el momento, no se desanimen. Los que no les estoy criticando, no se desanimen que yo voy a estar pendiente de ustedes. ¿Listo? Entonces, y que una vez les digo, no en todos los 11 hay premio. ¿Por qué? Porque cuando ya la gente vea este video, ahí sí vamos a encontrar los otros padrinos. Así que algunos papelitos dirán, vas a tener un padrino. Muy pronto tendrás un padrino o una madrina. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? A premio. ¿Listo? Ahora Matías sigue de gol. Del gol dice es, claro. Bueno, Matías, Matías. Aquí sigue Darwin, ahí sigue George. Aquí sigue Juan Ángel. Aquí sigue Juan Ángel. Bueno, va a sacar Matías. Y el último que se dice que no la hace. ¿Qué lo último yo? Oye, yo vengo de Puerto Matías. Le, ¿qué dice? De 15 días. ¡Wow! Se ganó 15 días. ¡Aguien! Regresó los pasajes. ¡Aguien! Regresó los pasajes. ¡Vamos, vamos! No va a tener que confiar en su suerte, mío, no puede ser, no, que yo ya perdí. Mamá, dice una expectativa. Ganaste madrina, se llama Melisa. ¡Ay, se ganó una madrina! ¡Ah, tiene madrina! Se llama Melisa. ¿Listo? Ella vive en Italia y yo entonces voy a ver si ella quiere ponerse en contacto y va contigo. ¿Tienes que no? Gracias a Melisa. ¡Ay, se le aplaude! ¡Me voy! ¡Puede un perrito! ¡Puede una regla que es una regla. Sí, 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 sí. Pronto tendrá un padrino. ¡Sí, va! Tú estás igual en Lisa, intenta que muy pronto vamos a encontrar un padrino para ti. ¿Qué quiere decir un padrino? Es la persona que va a mandar el dinero para que paguen tu mensualidad, para que no te falte lo del deporte y eso, ¿viste? Bueno. ¡Vamos, madrina! ¡Va a ver, tu madrina! ¿Quién es? ¡Tu padrino! ¡Pronto, que pasa tu padrino! ¡Vamos, suerte! Falta el balón, falta la gorra, no quiere salir. Sí, a ver, ¿quién se gana el balón? ¿A ver, quién se gana el balón? Ganaste una madrina y se llama Marcela. ¡Marcelo! ¡Ey, otra madrina! ¡Ey, madrina! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué tío? ¿Quién sigue score? Cosa en orden de número. Este es una padrino ahí se llama... Un padrino. Un padrino. ¿Como se llama? Silver. Y Roberto. Nosotros seremos tus padrino. ¡Buenas! ¡Buenas! Tengo. Ahorita escribimos todo en el grupo. Ahorita escribimos todo por... A ver... Que me hace la camisa. Que me hace la camisa. Mira. Un italiano bellizo. La tienes de recuerdo. Vamos, Celis. El balón. El balón. El balón. ¡Vale otro! ¡Aquí está el balón! ¡Ay! ¡Ay, el balón! ¡Aquí está el balón! ¡Vale otro! ¡Vale otro! ¡Que no le guste el último! ¿Qué es el mismo hombre? Oye, pero ¿qué es un sobre? ¿Qué es un sobre? ¡Dale esto al Adriano! ¡Ah! ¡Se ganó el balón! ¿Dónde encontrarás uno padrino? ¿Cuál es el balón Adriano? ¡Balón! ¡Balón! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ya él les va a explicar mejor quién es el equipo, qué categoría, porque yo no sé mucho de eso. La cuestión es que este video es para lanzar una iniciativa para apoyar económicamente a estos niños, a los futbolistas del futuro. Prof, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Javier Alonso Gaviria Marín, entrenador y presidente del club San Marino del municipio de Caremba. Este es un club que ya lleva aproximadamente 12 años de creación, trabajando más que todo con niños de muy escasos recursos. Entonces la idea es que ustedes se puedan unir a esta iniciativa de ayudarnos a que estos niños puedan cumplir sus sueños en un largo plazo. Entonces la iniciativa es esa, que nos ayude, que nos apoye y que podamos entre todos que estos niños lleguen al fútbol profesional colombiano o sean unas grandes personas en un futuro. Exacto. El lema mío es que prefiero un niño en una cancha de fútbol que en las calles. Eso fue lo que me motivó, digamos, a lanzar esta iniciativa. Entonces, con una pequeña colaboración, en el momento podemos iniciar así sea con 20 euros. Con eso ustedes pueden, digamos, costear la mensualidad y los gastos que tienen los niños. Porque, por ejemplo, ahorita estamos en otro municipio, el desplazamiento cuesta tener para comprarles, por ejemplo, el agüita. Al menos eso. Por el momento eso. Ya si ustedes, en su corazón, quieren colaborar un poquito más con los niños, pues ya depende de ustedes el contacto que quieran tener con el niño que les toque para padrinar. Vieron aquí ya la actividad que hicimos para que los niños sacaran como los nombres de sus padrinos. Y la idea es conseguirle un padrino a cada niño. Ya vieron que nos faltan. Hay niños que estarán esperando, esperando que les llegue muy pronto su padrino o su madrina. Así que aquí les dejo la iniciativa. Los espero a que se unan a esto. Va a ser directamente con el profesor. Yo les dejo los datos de él. Me escriben o por el correo que les voy a dejar o por Instagram nos podemos contactar para darle la información directamente al profesor donde ustedes van a hacer sus aportes. No va a hacer nada conmigo. Yo no voy a tener contacto con el dinero, sino que va a llegar directamente al profesor porque es una persona de confianza, es una persona seria, honesta. Entonces, nada, les esperamos que se unan a esta iniciativa. Y por aquí los saludan los niños del equipo de San Marino. Un aplauso duro. Bueno, por aquí nos encontramos en el estadio de Carepa con el equipo Mingo Football Club. Nos encontramos aquí con el entrenador. Él quiere hacerles un llamado a las personas que pronto se quieran unir a esta causa para apoyar a los futuros futbolistas de Colombia. Les va a dirigir unas palabras el entrenador para que ustedes sepan de qué se trata y por favor acudan a este llamado, se unan a esta iniciativa para apoyar los futuros futbolistas del Urabá Antioqueño y de Colombia. Prof, buenas tardes. Buenas tardes. Se presenten. Mi nombre es Gabriel, más conocido como Mingo, es el entrenador de la escuela Mingo Football Club, en donde afortunadamente han salido muchos jugadores que iniciaron de esta misma edad, como lo fue el jugador de Carepa, como lo fue Amaranto Pérez, Juan Guillermo Padrao, que fue la primera escuela en donde él estuvo. Y en este momento nos encontramos con una niñez de muy bajos recursos, bastante desamparado. Entonces queremos pedirle un apoyo a esa familia tan bella que son en Italia y que la verdad aman el futbol, no solo en Italia, también a nivel del mundo, para que nos den la mano a estos importantes futuros de nuestro país. Así es. Muchísimas gracias, prof. Entonces, mi gente linda, ya escucharon el llamado que hace también aquí el profesor Mingo para que por favor se unan a esta iniciativa. Y quien quiera colaborar a padrinar un niño de estos que se una a la iniciativa, les voy a dejar aquí, de hecho, incluso puedo dejar hasta su número, prof. Si se quieren comunicar directamente con el prof, como siempre les voy a dejar el correo, mi correo, el correo del canal, para que quien quiera participar de esta iniciativa se pueda unir a nosotros. Gracias, prof. ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Chao!